Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a como ganar de 333 dólares o incluso más viendo tan solo videos cortos en línea. Una vez dicho esto pues quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para que veas más contenido de este tipo. Comparte nuestros videos para que todas las personas tengan acceso y tengan la oportunidad como tú de poder ganar dinero. Puedes hacerlo en Instagram, Whatsapp, Facebook. La intención es que más personas tengan el conocimiento y sobre todo acceso a la información. Si ya has visto nuestros videos y estás siguiendo nuestros consejos, déjanos saber tus experiencias. Y si tienes alguna recomendación, déjanos saber a través de la cajita de los comentarios. Las opciones que te vamos a presentar a continuación estoy segura que van a ser de mucha ayuda. Puesto que solamente tienes que seguir algunos sencillos pasos para llegar a lograr grandes cosas. Mira nuestro video hasta el final y coméntanos que idea fue de tu agrado. Como tú sabes, hoy en día las redes sociales se han convertido en una gran fuente de trabajo. Si tú puedes sacarle el provecho, ¿por qué no empezar desde ahora, verdad? Nunca ha sido tan sencillo ganar dinero, sobre todo si lo haces de una manera divertida como es ver videos. Las ideas que te voy a presentar a continuación las puedes realizar en cualquier parte del mundo. Y lo mejor de todo es que no tienes que invertir dinero para empezar. En este video pues te enseñaré a cómo crear tus cuentas de una manera gratuita, pues para que puedas empezar a generar ingresos desde la comunidad de tu hogar y a la vez puedas ser tu mismo jefe. Empezar y terminar cuando desees. Ahora sí, vamos a empezar. La primera opción que te quiero presentar es followfast.com. Entonces nos vamos a dirigir a la página. Algo que quiero recalcar es que tú puedes ingresar a esta página mediante tu celular o tu ordenador, como tú desees. Mira, si tú tienes problemas puedes traducirlo de inglés a español, como tú desees. Y si no, pues vamos a empezar. Pues bien, esta página web te da la oportunidad de generar ingresos de una manera online. Simplemente tienes que ver videos. Eso quiere decir que todo va a depender de la cantidad de videos que tú veas al día. La verdad, yo lo veo muy práctico. De tal manera que mientras ganamos dinero, pues también podemos realizar otras actividades con las personas que más queremos. Una pregunta muy común de los usuarios es, una vez que generas dinero en esta página, ¿cómo podemos retirar nuestro dinero y tenerlo físicamente? Pues bien, te comento que hoy en día se han desarrollado varias aplicaciones en las cuales nos ayudan a retirar nuestro dinero de una manera fácil y segura. Como por ejemplo, tenemos las aplicaciones de Paypal, Payoneer, entre otras. Sí, con los bitcoins también tú puedes retirar tu dinero. Bien, una vez dicho esto, vamos a empezar. Entonces ya nos encontramos en la página que te mencioné anteriormente, que es decir, Follow Fast. Sí, entonces nos vamos a registrar en la parte donde dice Join, es decir, aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer un clic aquí. Muy bien, luego de ello, pues aquí te va a pedir que ingreses tu nombre de usuario. Puedes poner con el que tú mejor te identifiques o pues vayas a recordar sobre todo, ¿no? Por ejemplo, pongamos... Ok, correcto. Y ahora pues vamos a poner el email con el cual tú suelas trabajar. Bien, yo ya escribí mi email. Bien, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues sencillamente vamos a poner la contraseña. Ojo aquí, tienes que... Puedes guardar tu contraseña en tu ordenador o celular o también a la vez puedes pues escribir en alguna parte en donde tú recuerdes, ¿no? Eso sería básicamente todo. Tienes que estar muy pendiente en esta parte. Entonces vamos a escribir la contraseña. Y la volvemos a repetir en la casilla de abajo. Listo. Comprobamos que estén todos los datos bien. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos un pequeño problema con el email, pero voy a escribir otro. Una vez que tengamos a la parte derecha de las casillas un visto, es decir, que todo está bien. Bueno, en esta casilla de localización tú vas a poner en dónde exactamente te encuentras viviendo y eso sería básicamente todo. Aquí tú vas a poner si tú tienes algún referido o algo por el estilo, no es necesario llenar esta casilla. Aquí en captcha tú vas a poner el número que se muestra en la parte derecha del cuadro, es decir, 5442 en mi caso. Una vez que ya tengas todos tus datos, pues te vas a registrar. Es decir, vas a hacer un clic en Join. Bien, una vez adentro en la página, pues se te va a desplegar estas opciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Simplemente en la parte superior, por aquí, te va a aparecer un mensaje para que tú vayas a confirmar tu correo electrónico. Entonces vas a dar un clic ahí y luego que hagas todo ese procedimiento, vas a volver a la página. Y pues bien, ahora pues nos vamos a dirigir a la parte superior en donde se encuentran estas opciones. Entonces vamos a dar un clic aquí, en donde dice Place. Listo. Una vez aquí, pues te van a salir estas opciones, ¿verdad? Entonces tú vas a ver que te va a aparecer este recuadrito en donde está un video. Entonces, ¿qué es lo que significa este cuadrito? Pues es muy sencillo. Aquí vas a poner Play. Y tienes que ver el video que te va a mostrar aquí por tan solo 35 segundos. Y de esta manera, pues tú podrás obtener los puntos que te ofrece aquí. Por ejemplo, en este caso van a ser 29. Entonces vamos a dar Play. Mira, por ejemplo, ya está reproduciendo el video. Entonces aquí tienes que esperar los segundos que te muestra en esta opción de color celeste. Mira, por ejemplo, una vez que ya hayas terminado de ver el video, pues automáticamente se van a subir los puntos acá arriba, los cuales te ofrecieron. Como puedes ver, aquí ya tenemos 166. Pues bien, ahora te voy a dar unos pequeños consejillos, pues para que tú puedas obtener más puntos de lo normal. Entonces nos vamos a dirigir a la parte en donde dice Daily Monus, aquí, y vamos a hacer un clic. Luego de eso, pues se nos va a abrir esta pantalla, en donde te dice que te van a dar puntos gratis todos los días. Entonces esto es muy importante, que tú siempre estés revisando esta, pues, esta cajita, para que tú puedas obtener los puntos que te ofrecen. Bien, entonces imagínate la comparación entre los puntos que te dan solo viendo videos, que es decir, de 29, 5 o 9, depende del video que sea. Y aquí, pues, con tan solo una opción, tú puedes obtener hasta 100 puntos. Entonces, mucho ojo en esta parte, ¿sí? Por el momento, mira, yo no tengo esta opción, pero tú tienes que estar pendiente, pues, para ver cuánto, cuando esté disponible la opción. Y de una, conseguir esos puntos. Ahora, muy bien, ya te he dicho todos los consejitos, pues, que debes de saber, pues, para ganar más puntitos, ¿no? Listo. Ahora, te preguntarás, ¿cómo puedes retirar tu dinero una vez que ya tengas bastantes puntos, verdad? Entonces, sencillamente nos vamos a dirigir a la parte superior, en donde está Cash Out. Entonces, vamos a hacer un clic ahí. Luego de eso, pues, ya te va a decir cuántos puntos tú tienes y eso cuánto representa en dólares. Entonces, ya cuando tú estés seguro que quieres retirar tu dinero, pues, simplemente puedes elegir el método de pago que mejor te convenga. Por ejemplo, en este caso puede ser los Bitcoins o los PM. O también sabe haber la opción de PayPal, ¿sí? En mi caso todavía no me aparece, pero hay esas tres opciones, si no estoy mal. Entonces, nos vamos a dirigir a la parte de acá abajo y aquí te muestra el límite de lo mínimo, pues, para poder retirar tu dinero. Como, por ejemplo, 1.5 dólares para PayPal, Bitcoins y Perfect Money, ¿sí? Entonces, mucho ojo ahí. Si tienes alguna duda o pregunta, pues, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. ¿Correcto? Eso ha sido todo y regálanos un enorme like. Y hasta un nuevo video.